Mire atentamente a estas dos personas, la mujer con polo fucsia y casaca de guía. La acompaña muy de cerca un hombre de pantalón beige y chompazú. Solo minutos antes habían aprovechado un descuido en la portería para entrar al condominio Nuevo Alcázar sin ser registrados. Suben y bajan por el ascensor mirando en cada pasillo. Se toman unos minutos para estar seguros y finalmente llegan al quinto piso. Ahí encontraron el blanco perfecto. Primero llegan mis hijos a eso de las 3 de la tarde y verifican que la casa estaba toda revoloteada. No había el televisor, ellos se asustan y me llaman inmediatamente. Rebuscaron cajones, gabinetes y clósetes. La chapa de la puerta fue forzada, pero no violentada. Se han llevado más o menos joyas, relojes, dinero en efectivo. Calculamos que deben ser más de 15 mil soles. Caminaron por más de una hora entre torre y torre de este condominio, ubicado en el cruce de las avenidas Alcázar y Tacna en el Rímac. La cámara de seguridad captó el momento en que esta pareja huía del lugar. La mujer llevando una cartera y varias bolsas. El hombre con una enorme bolsa de rafia donde metió el televisor. El dispositivo externo también los grabó saliendo con dirección a la avenida Alcázar. Los vecinos denuncian que la zona es punto de constantes robos. Días antes, una joven fue asaltada por un delincuente en mototaxi. El propietario del departamento prefiere mantener en reserva su identidad por seguridad. Pues así como estos presuntos ladrones entraron y salieron a sus anchas, temen que vuelvan, pero a tomar represalias. Vamos a hablar más de este caso que nos pone todos en la evidencia de que estamos absolutamente inseguros. Con Jessica Roca. Adelante, Jessica. Buenos días. ¿Cómo está Federico? Verónica, en verdad sí estamos completamente inseguros y llama la atención sobre todo cuando esto ocurre en un edificio que tiene afuera una garita de seguridad y donde siempre se pide documentación para todas las personas que van a ingresar. Yo me encuentro afuera, en la puerta prácticamente del departamento que ha sido víctima de estos ladrones. Ellos, como ustedes ya vieron en la nota, lo que han hecho para ingresar acá es palanquear prácticamente esta puerta que han dejado las huellas. Ya podemos tocar incluso porque ya vino peritos de criminalística a buscar las huellas. Y bueno, pues de esa manera se han metido, pero no han llegado directamente aquí. Han ingresado, como ya han visto en las cámaras de seguridad, aprovechando de que otras personas ingresaban, no han dejado su unedic, se han metido, han estado una hora aproximadamente en este condominio nuevo Alcázar. Y luego, seguramente han estado buscando qué departamento está vacío y se han metido aquí a este departamento. Se han llevado un televisor casi nuevo, ropa, joyas y dinero en efectivo. Vamos a conversar justamente con el agraviado. Él, como ya vieron, prefiere mantener su rostro en reserva, su identidad, porque tiene miedo lógicamente de que los delincuentes vuelvan y puedan tomar represalia. Señor, buenos días. Coméntenos primero más o menos el monto, entre todo lo que han robado, ¿a cuánto hacen del día? Buenos días. Más o menos haciendo un cálculo es algo de más de 15 mil soles. 15 mil soles entre joyas, ropa, televisores y dinero en efectivo. Cuéntenos primero, ¿qué les ha dicho la administración? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo ese filtro, esa seguridad que normalmente hay acá? Todavía los de administración, o sea, si bien se acercaron, no hemos conversado. No, recién el día de hoy seguramente vamos a poder conversar qué es lo que ha pasado realmente. Pero es raro, ¿verdad? Es raro la manera como ingresan cuando hay protocolos de seguridad estrictos en el condominio que se ven evidentemente burlados. Y en muchos departamentos hay personas, menores, incluso una vecina nos ha señalado de que en ese momento estaba su hijo solo en el departamento y que nos dice qué hubiera pasado si hubiera sido en el mío. Justamente es en el mismo piso, la vecina que con mucha indignación y preocupación nos ha dado su apoyo y también su temor. Claro, ahora después de eso, porque es el primer robo, Federico, Verónica, que hay en este condominio, todos están lógicamente asustados, viendo la manera de redoblar la seguridad en sus puertas. Porque no solamente es en los edificios, sino aparentemente es en esta calle, si me permite, señor, vamos a mostrarte, Verónica, Federico, por el balcón. La calle que es entre el cruce de la avenida Alcázar con Prolocación Tacna, en esta calle que estamos mostrándoles con Luis Corrales, se cometen muchos delitos. Es lo que nos cuentan muchos vecinos de la zona porque roban a menores de edad que están yéndose al colegio, chicos de 13 años. A cualquier persona que pase por esta zona los asaltan a mano armada o... A ver, señor. Al frente han habido ya robos de departamentos. También otro edificio, el que está al frente. Es otro condominio líder, ¿no? Sí. Entonces, ya con esa experiencia, acá inclusive se debieron tomar las medidas del caso, ¿no? Con mayor... para mayor seguridad porque no estamos protegidos. Pero, Federico, Verónica, lo bueno dentro de todo es que al menos habían cámaras de seguridad, ya se tienen identificados al menos los rostros de estas personas que se ven claramente en estas imágenes. Entonces, la policía ya tiene las huellas, tiene los rostros, simplemente tiene que hacer bien su investigación para que estas personas sean detenidas cuanto antes posible. Porque seguramente no es la primera vez que cometen estos delitos y que se redoble la seguridad, sobre todo en los edificios, porque estas personas pagan para los servicios del departamento. Tenemos clarita la imagen, la cara de estos delincuentes. No, no, no. Está en la pantalla ahí. Para que los identifiquen, atención, si los ven, salga corriendo, no deje su pertenencia.